La palabra es el diputado Pablo Kocziner. Gracias, Presidente. Primero, ratificar con total claridad la posición de nuestro interbloque. Nosotros vamos a estar debatiendo tarifa en todos aquellos lugares donde se convoque a debatir tarifa. En tantas sesiones especiales como haya necesidad de hacerlo, en tantas sesiones ordinarias como sea necesidad de hacerlo, o en cada una de las comisiones que se convoque. Porque me parece que hay que volver a centrar el debate en la cuestión esencial. Este debate sobrepasa las estructuras políticas. Si nosotros creemos que de acuerdo a las voces que se levanten en este Congreso o al tenor de las voces o a la cantidad de sesiones, el tema va a estar o no en la agenda de los argentinos, nos equivocamos. Creo que acá coincidimos todos. Aunque cerremos el Congreso, la gente lo va a debatir en cada almacén, en la calle, en los clubes, en los bares, en la familia. Hoy todos los mediodías o a la noche cuando las familias se juntan, discuten de cómo hacer para pagar las tarifas que están viniendo. Entonces, esta cuestión de que si habilitamos o no el debate después de haber dado quórum para una sesión, la verdad que se torna medio difícil de explicar. Porque si se da debate para abrir una sesión especial y en la primera votación se bloquea el temario, no hay cómo justificar cuál es la intención. Claramente no está la idea de debatir un tema tan importante que hoy, la verdad, señor Presidente, lo tenemos que decir con toda claridad, o lo solucionamos de alguna manera, o ponemos toda la vocación para hacernos cargo de este problema, o vamos a dejar sin resolver quizá el tema más importante y más afligente hoy para el conjunto de las familias argentinas. Entonces, es un tema de la agenda de la gente, no es una agenda de la coyuntura. ¿Se equivocan los que creen que acá hay una especulación política de tal partido, de tal sector? Bueno, lamento que no lo entiendan. La verdad que lo lamento profundamente. Y lo hacemos de la profunda sinceridad y la responsabilidad de realmente querer que las cosas se resuelvan. No buscamos profundizar ningún conflicto, no buscamos la idea de cuanto peor mejor, en el sentido de decir, bueno, si las cosas están complicadas, que sigan más complicadas, que no se resuelvan, para que el gobierno asuma un costo. No, no es así. Lo que nosotros queremos, y creo que es la voluntad mayoritaria acá, es traer el debate y resolver un problema que de alguna manera hay que resolverlo. Por ahí incorporamos el proyecto que anunció el gobierno de pagar en tres cuotas con interés. Hay que ponerle el número de expediente, lo incorporamos y lo debatimos acá. Por ahí hay algunos que siguen creyendo que esa es la solución a este problema. Nosotros no creemos que la solución pase por decirle a la gente, la tarifa es tan cara, pero quédense tranquilos, se lo vamos a financiar con interés. No pasa por ahí. Esto es lo que queremos debatir también. Esto es lo que queremos debatir. Estamos dispuestos a encontrarle toda posibilidad de resolución. Ahora, también quiero decir sobre el costo fiscal. Señor Presidente. Diputado. También quiero decir sobre el costo fiscal, cual empieza a preocupar aquí, me parece válido. Pero quiero ser sincero. Estos días hemos venido viendo anuncios del Poder Ejecutivo Nacional y del Presidente de la Nación decir que esto se resuelve si las provincias y los municipios bajan sus impuestos. Y ahí yo no vi que se hayan preocupado por el costo fiscal de las provincias y de los municipios. Entonces hagamos la discusión concreta. Hagamos la discusión concreta y completa. Creo que es importante que cada uno aporte lo que tiene que aportar. El Estado Nacional, la provincia, los municipios. Pero veamos realmente ecuaciones lógicas. Porque si le vamos a pedir a las provincias y municipios que se hagan cargo de resolver solamente ellos el problema de las tarifas y en esta construcción federal de la Argentina, el Estado Nacional se sigue llevando el 75% de los recursos, vamos a terminar construyendo un país cada vez más iniquitativo. Entonces, yo no quiero entrar en el fondo del debate. Creo que lo tenemos que hacer con tiempo. Hoy estamos planteando si vamos a habilitar o no esta cuestión. La verdad que sería una gran decepción venir a sentarse, a dar quórum y en la primera votación irse. Porque creo que tenemos que profundizar ese debate. En este debate, algo hemos avanzado. Y yo quiero reivindicar en este sentido los pedidos de sesiones especiales. Porque a partir de haberse instalado este tema aquí, hemos podido avanzar. Ayer, en dos dictámenes, en dos comisiones, hemos podido avanzar a que ya el miércoles que viene se pueda convocar a presupuesto a seguir discutiendo. Si no se hubiesen convocado esas sesiones especiales, no hubiésemos podido avanzar en estos debates, incluso en las comisiones. Entonces, no es que las sesiones especiales no tienen sentido, porque por ahí también se minimiza. No, bueno, pero las sesiones especiales se convoca, después se bloquean. Creo que las sesiones especiales, aunque no tengan la resolución concreta, porque no se puede aprobar un proyecto, ha tenido un valor muy importante. Hoy se está discutiendo en este Congreso, gracias al planteo de muchos bloques, un tema que hoy los argentinos nos piden resolver. Pero no nos piden resolver con parches. No nos piden resolver solamente de la coyuntura. Tenemos que definir a dónde vamos a anclar la referencia de las tarifas en la Argentina. Si vamos a tener en cuenta la evolución de los salarios, si vamos a tener en cuenta en la realidad de las pymes, por ejemplo, el aumento de los costos, si vamos a discutir qué hacemos con la ONG, que hacen aportes sociales, con los clubes de barrio, con los comedores, si el esquema de tarifa social ideado en su momento sigue siendo válido o hay que modificarlo. Todo eso tenemos que debatir. No comienza y termina el problema planteando que las provincias y que los municipios bajen los impuestos. Hay provincias que tienen una carga, como la provincia de Buenos Aires, superior al 30%, y hay provincias que directamente no cobran impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es verdad que esto se resuelva por la vía de que cada provincia haga lo que pueda. Vamos a generar más desigualdades. Hoy sacarle el 4% de ingreso bruto a algunas provincias es ampliar la brecha de desarrollo. Estamos sacando uno de los pocos recursos propios que tienen. Entonces, hay provincias que necesitan más recursos todavía, no menos recursos. Hagamos el esfuerzo conjunto. Pongamos el IVA a la discusión. Pongamos a ver qué podemos poner entre todos. Pero no nos neguemos a una discusión completa de este tema. Así que, señor Presidente, nuestro bloque, nuestro interbloque, va a seguir insistiendo que hay que seguir discutiendo, que habilitemos el tratamiento y que agotemos todas las instancias para que este Congreso y esta Cámara de Diputados tenga una opinión. El gobierno acaba de anunciar, ya termino con esto, el gobierno va a enviar, creo que a la Cámara de Senadores, un proyecto sobre el tema de los impuestos provinciales y municipales en la tarifa. ¿Cómo que este Congreso no puede debatir sobre tarifas? ¿Cómo puede ser que este Congreso no vaya a debatir sobre tarifas si el mismo Poder Ejecutivo está remitiendo hoy un proyecto que busca legislar sobre facultades de las provincias? Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.